Hoy hemos hecho la instalación formal del segundo periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo de Valledupar, radicando un proyecto importantísimo para la ciudad, la Policía Metropolitana. Estamos pidiendo autorizaciones al Consejo para poner a nombre de la Policía un predio, contiguo al predio de Mercabasto, para que allí se construya la Policía Metropolitana. La Policía Nacional aporta mil millones de pesos para el diseño y el Ministerio del Interior, compartida 2016 y 2017, garantiza la construcción de la misma. Con esta construcción podemos comenzar a jalonar el aumento del pie de fuerza, más de 462 hombres. Estamos trabajando por la seguridad. Sentimos un Consejo comprometido que nos acompañará en cada una de las acciones de gobierno para trabajar en pro de la ciudadanía. Hemos dado un informe exhaustivo, importante, de 13 puntos, en los cuales estamos trabajando. El plan de desarrollo que aprobaron los honorables concejales ya comenzó su ejecución. Ya lo armonizamos con el presupuesto y estamos trabajando en cada una de sus metas. Mañana inauguramos el puente que da acceso al Pontón y, por supuesto, a Tanque. Además de eso, estamos ya inaugurando vías, inaugurando la Casa de los Usuarios. Metas que dispusieron nuestros honorables concejales en el plan de desarrollo, ya le estamos apuntando y le estamos trabajando con amor a esta ciudad. Creo, entonces, que será un periodo de sesión ordinaria lleno de una discusión objetiva, profesional, exhaustiva, como acostumbran hacer los honorables concejales en cada uno de sus proyectos y que, de seguro, serán proyectos de alto impacto para la ciudadanía. Así, de esta forma, lo que hicimos fue motivar a quienes asistieron al auditorio para que sigan creyendo en este gobierno que tiene la camiseta puesta por Valledupar.